Jordi Cruz ha salido al paso de las críticas que se han vertido sobre Masterchef a raíz de la muerte de Verónica Forqué de una manera contundente, yendo un paso más allá de la defensa que el propio programa había realizado previamente a través de un comunicado. Cabe recordar que Sain Iberia, la productora de Masterchef Celebrity, había señalado que Verónica Forqué afirmó en muchas ocasiones sentirse feliz y agradecida, al igual que lo hizo en los meses posteriores tanto en público como en privado para justificar la participación de la actriz en las grabaciones que se extendieron entre mayo y julio de 2021. En Masterchef Celebrity el bienestar, la seguridad y el respeto por la privacidad de los concursantes es nuestra prioridad absoluta. Verónica decidió tanto comenzar como finalizar su participación en el programa cuando y cómo lo consideró, contando con nuestro continuo apoyo. Pedimos por favor respeto para ella y para su familia. Te echaremos mucho de menos, Verónica. Descansa en paz, añadiría el comunicado, Jordi Cruz se alinea con la postura de Masterchef Jordi Cruz, aprovechando su presencia en la gala de presentación de la guía Michelin 2022, también aprovecharía para enviar un mensaje a los que entienden que Masterchef no obró como debía sino pensando en su audiencia teniendo en cuenta los problemas de salud mental que tenía Verónica Forqué, quien diga eso no sabe lo que dice y no tiene sentido común. Yo no puedo saber si ella estaba mejor o peor. Estaba un poco triste, pero no sé qué nivel de tristeza tenía, expuso. Lo que sí sé seguro es que los tres meses que estuvimos grabando estuvo super feliz con nosotros. Super feliz, de verdad, esas cosas se notan. Creó vínculos muy bonitos con todo el equipo. Por eso ahora estamos todos hechos polvo, añadió, la lió un poco y salió en la tele montando un pollo, insistió. El chef y jefe de Masterchef abundó en su idea, yo creo que lo hizo muy entretenido, muy divertido y muy entrañable. Fue todo un poco alocado, pero nadie puede poner en cuestión su gran carrera. Yo estoy super triste y es algo real. ¿Quién diga que Masterchef no ha tenido tacto, pues mirad que se vaya a hacer puñetas, zanjo? ¡Bien, Sergio. Bueno, bien, vamos a escuchar. ¡Gracias a todos! Thank you. Gracias.